¿Compañeros? ¿Qué? ¿Huevos? Sí. Huevos, compañeros. Para ustedes llegó el momento de las preguntas con muchos huevos. Ay, qué nervias. Vamos a ver, ¿y cuál quieren? ¿El de Jordi? Vamos con el de Jordi Rosado. Ahí les va. Muy bien. Le va a doler. No le va a doler. Jordi es... Ya trabajé con él, así. Con mi compañero. Ok. ¿Han invadido tu espacio o has invadido el de alguien? Sí. ¡Qué pesadilla! Yo, bueno, sí. No, ya no voy a contar. No, sí, ya en cuenta, balcón, balcón. Cuenta, cuenta, cuenta. Desarrolla. Que desarrolles. ¿Con qué compañero de trabajo? Sí. Invadiste su espacio. Y que no llaman tu nudo. Y que ya no volvió a la televisión. Oye, sí, han invadido mi espacio. O sea, esta cosa como de, oye, ¿te puedes ir ya a tu casa, amor? ¿Y qué? ¿Ya no me quieres? ¿Quieres que me vaya yo a mi casa? Sí, tuve un paracaidista, digamos. No ocupa. Pero bueno. Sí, sí, sí. En fin. ¿Ustedes, muchachas? No, es que sí. Les decía que yo despertaba. Este fue mi último novio. Claramente yo no voy a volver a tener. Pero yo despertaba y ya tenía como siete mensajes y fotos. Y yo así como de week. Pero al ratito le decía, oye, es que no tengo tiempo de estar contestando todos los mensajes o todo. Claro. No importa, yo te sigo mandando y ya después ya me contestas. Y luego eran mensajes de voz de tres minutos, pero en batería como cuatro. ¿Qué dices, ya para? Qué intensidad. Bueno, la imprudencia también puede ser invasiva, ¿no? Claro. Yo el otro día, pues se me olvida, ¿verdad? Que los niños están ya en clases a distancia. Y antes de entrar al programa de qué chulada, pues le mando un chiste a mi hija, ¿no? Y me pone, mamá, estoy en clase. Déjame en paz, déjame respirar, tú estás trabajando. Hasta mi hija le interrumpió. Lo que contaba Paulina que se había asomado en pijama durante la clase de su chamaco. Y pues el maestro le vio su sensualidad en pijama. Así a Paulina Mercado. Que asomó así muy sexy, así en su baby doll. Imagíname. Y el niño en clase. Bueno. Y el profesor firme. Vamos con el huevo de la chica dorada que dice quédense en causa. No, no, no. ¿Qué causa? No vean ese video de Paulina Rubio, se los recomiendo, búsquenlo en sus redes. Oigan, acuérdense de las redes del programa, arroba chulada. Hay una versión de Márgara Francisca que la tienen que ver haciendo, quédate en causa. Oigan, ¿te gusta, les gusta tener su propio espacio o eres de las personas que necesitan sentirse siempre cerca de alguien? Es que yo ya me malé, como vivo sola, yo no sé si ya me pudiera acostumbrar a vivir con alguien. Porque me encanta despertar sola, bajar, desañunar. O sea, si creen que esto es despeinado, no lo han visto. Ah, no. Por eso, o sea, el triple. Baja a desayunar Chewbacca, ¿sabes? Así sola, su café, su huevito. Me vale, o sea, y eso para mí es... Qué sensualidad. Acabo de ver esa imagen y me pareció la cosa más sensual. Con el baby doll de Paulina Mercado. Sí, yo también llevo ya mucho tiempo respetando mi espacio. Y la verdad es que creo que sí es difícil compartir este... Te vas haciendo mañoso, básicamente. Yo, ¿saben qué? Creo que me cuesta mucho trabajo estar sola. Y no me refiero a pareja, sino que siempre están mis hijos. Claro. Cuando no están, bueno, siento que me falta un brazo, una pierna. Tú, tú, brate porque se van a ir eventualmente. Ya lo sé, por eso estoy preocupada. Bueno, pero puedes tener a Vero en tu casa. Bueno, ya... No, porque dejamos algo de trabajar. Ya no voy a tener trabajo. Oigan. Bueno, hasta aquí los huevos. A ver, compañeros. Ahí están. Agárrenlos. Y saben qué, yo les recomiendo que tomen una hoja y escriban su nombre y firma. Porque al volver, Marifer Centeno nos va a decir qué personalidad tenemos. Y Sebastián Urdiales va a responder todo lo que quieran preguntarle en nuestras redes sociales. Así que ya volvemos. ¿Dónde estamos? ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito les yo diría, sí!